Tokio. Las ganancias de Sony aumentaron un 6.5% en el último trimestre debido a la fuerte demanda de sus videojuegos, películas y música, dijo hoy la compañía japonesa de electrónica y entretenimiento. Las ganancias de Sony Corp, con sede en Tokio, en el trimestre de abril a junio totalizaron 231.600 millones de yenes, 1.600 millones de dólares, tras haber alcanzado previamente 217 mil millones de yenes, dijo. Las ventas trimestrales subieron un 1.6% a 3 billones de yenes, 20 mil millones de dólares, ya que el negocio de entretenimiento de Sony se mantuvo fuerte, aunque su negocio de servicios financieros quedó rezagado. Representantes de Sony dijeron que la demanda global de sus ofertas de animación como Demon Slayer se mantuvo fuerte, incluyendo su presencia en servicios de streaming como Amazon Prime. Hiroki Totoki, director financiero y presidente, prometió aprovechar las poderosas ofertas de Sony que, según dijo, están arraigadas en la diversidad de sus trabajadores y creadores. La asociación con Crunchyroll, un servicio de video por streaming de Estados Unidos, ha resultado extremadamente exitosa, según Sony. Sony también fabrica cámaras digitales y televisores, elevó su pronóstico para todo el año hasta marzo de 2025 en un 1% a 980 mil millones de yenes, 6.700 millones de dólares. La cifra es mejor que el pronóstico que dio en mayo, que pronosticó una ganancia de 925 mil millones, 6.300 millones de dólares. En respuesta a preguntas de los periodistas sobre el interés de Sony en adquirir Paramount, Totoki lo negó, diciendo que un acuerdo de ese tamaño era demasiado arriesgado. El mes pasado Paramount anunció que se fusionaría con Skyvance, con sede en Santa Mónica, California, que ayudó a producir grandes éxitos como las series Top Gun, Maverick y Mission Impossible, Misión Imposible, de Tom Cruise. Sony adquirió Columbia Pictures en 1989. Aunque las ventas de consolas de PlayStation han disminuido recientemente, se vendieron más de 2.4 millones de máquinas en todo el mundo en el último trimestre, y el número estimado de jugadores globales se mantiene en 116 millones de personas. Entre sus lanzamientos de música populares durante el trimestre destacaron Cowboy Carter de Beyoncé, We Don't Trust You the Future y Metro Booming y S.O.S. de CISA.